La participación ciudadana en este gobierno es un ejercicio que estamos haciendo bajo el liderazgo de la gobernadora con mucho entusiasmo. Contarles que ya hemos realizado 19 conversatorios ciudadanos y que ya tenemos mil compromisos que ustedes los pueden revisar en línea donde la ciudadanía le pueda hacer un seguimiento riguroso sobre la oportunidad de la COP, que además de ser una oportunidad de desarrollo económico, también es una oportunidad para influir en otras situaciones. Nosotros, bajo el liderazgo de las mujeres ambientalistas, ecofeministas, feministas, hemos propuesto al gobierno nacional la declaración de Inirida bajo el liderazgo de la señora gobernadora. Esto es una declaración que nos permite visibilizar los aportes de las mujeres históricos al tema de la conservación del medio ambiente y sobre todo a la preservación de la biodiversidad. Entonces, doctor Ferney y ustedes que están cercanos al gobierno nacional, ayúdenos a que en la zona azul se pueda dar esta discusión y los 197 países que vienen a hacer el ejercicio puedan firmarla para que nosotros podamos tener unas acciones afirmativas específicas, unas políticas públicas muy robustas en el apoyo a las mujeres que han trabajado históricamente por estos temas. De las tres ordenanzas o importantes proyectos de ordenanza, la creación del Fondo del Biche, por supuesto los beneficios fiscales para facilitar y promover la realización de la COP16 y la autorización de la señora gobernadora a la compra de unos predios. Decirles también que seguimos entonces con tres proyectos de ordenanza, la modificación del presupuesto de renta, los recursos de capital, el presupuesto de gasto a proporciones de los establecimientos públicos, del departamento, el segundo la creación y la institucionalización del observatorio de información de salud en el departamento del Valle del Cauca y el tercero lo que tiene que ver con la línea de atención 106. Se nos ha permitido trabajar 10 proyectos de ordenanza, de los cuales dos fueron radicados tanto en plan, seis a través de la Comisión de Hacienda y donde hemos respetado las diferencias, donde hemos entendido las claridades y donde el gobierno ha tenido conciencia y ha actuado de manera oportuna para retirar lo que no está bien. Creo que hoy todos recibimos la alegría de Fonviche, creo que este es un proyecto de gran envergadura para nuestro departamento, pero sobre todo que ratifica esa coherencia de trabajo. Aprobamos la exención de impuestos para la COP16, cómo esta exención, cuando ha habido otros eventos de talla internacional, ha beneficiado a nuestro departamento y ha logrado generar la economía, dinamizar la economía en nuestra región. Nuestro departamento, nuestro Valle del Cauca, está siendo no solamente revisado de manera detallada por cada uno de estos miembros de la Junta Directiva, sino que también hemos podido decirle a los secretarios lo bueno y lo malo. Desde este primero de octubre, la Asamblea inició sus sesiones ordinarias, donde se abordarán tres proyectos de ordenanza que quedaron pendientes. Estos incluyen la modificación del presupuesto de rentas, la institucionalización del Observatorio de Información de Salud y la modificación de la ordenanza 533 que regula la implementación de la línea 106.